Música ¿Qué ha habido Rosa del Acordeon Block? Esta canción es de Los Cachorros de Juan Villarreal Se llama No Logro Olvidarte Este es un acordeon de Mi en tono de Si Mayor Original Esta canción me la pidió Jorge Martínez Entonces este tutorial es para avanzados Entonces nada más le voy a dar una pasada un poquito lento Pero no lo voy a explicar mucho Entonces ya toque el intro, vamos a empezar Empezamos aquí El trino Y lo hacemos Otra vez el trino Ok, nada más le voy a explicar esta pasada Porque esta algo revuelta, entonces De aquí solo vamos a levantar Este lo vamos a dejar pegado Vamos a subir este Y luego hacia adentro El uno Y este es hacia afuera Entonces nos queda Y después seguimos hacia afuera Trino aquí Hacia adentro Hacia afuera Terminamos aquí Terminamos aquí Ok, ahora voy a poner la canción para ir siguiendo los adornos Y no perdernos Y no perdernos Que el primer adorno viene siendo este Este es un fuelleo Dos veces y luego un fuelleo Así es El siguiente órgano es este Lleva despacio aquí fue yo me lo llamo este con fuelleo y se repitan los hornos vamos a ir a cambiar un poco y esto es igual al final del intro y se repitan otros de los hornos no logré arrancarte de mi pensamiento y no lo voy a olvidarte me salve el tiempo cuando tú mi amor estuviste lejos aquí cambia con fuelleo 2 y fuelleo lo marcamos aquí ok aquí sigue esto esta muy complicada todavía no la domino pero si sé que notas son vamos a empezar aquí todo hacia afuera son esas notas son otra vez y la segunda hace química y bueno se repite el intro se repiten los adornos y ya nada más el final viene siendo igual al final del intro nada más aquí nos quedamos al final pueden terminar marcando si mayor completo y pues bueno aquí quedó este instruccional este para avanzados espero que les haya gustado perdón es para avanzados para surdos tipo 1 y surdos tipo 2 espero que les haya gustado si te gustó dale me gusta aquí en youtube compártelo en facebook también le puedes darle like en facebook en facebook.com de abonar acorde a un blog